Papasónicos En el sol Alcor Papasónicos En el sol Alcor Tu cara nueva por la mila cripta 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 Un kilo de sabor letal persiguen por tu eternidad Tu cara arruinada en un tiro al blanco de feria de pelo y circo malo Papasónicos hoy demuestran su poder y andú Papasónicos hoy demuestran su poder y andú Tu cara vieja como blanco de feria 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 Porque en aquí no te llaman Ven a mi